El canal de YouTube de Carlos Alfaro León es presentado por Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León, bienvenidos a este su canal de YouTube. Hoy les vamos a presentar una extensa entrevista con Ricardo el Matador Mayorga, una de las más grandes figuras en la historia del deporte nicaragüense. Como boxeador, Mayorga fue tres veces campeón del mundo y fue uno de los atletas que ha paralizado este país cada vez que subía al cuadrilátero. Antes de ver a Mayorga en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León, les voy a pedir encarecidamente que usted le dé clic a suscribirse, clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, usted sea el primero en conocer la mejor información deportiva nacional e internacional. Aquí está Mayorga y comenzamos preguntándole, Mayorga, ¿cómo fue tu niñez? Y esto es lo que nos respondió el Matador. Mucho frío, hermano. Era un niño pobre, caminaba descalzo, corría en la calle, iba a comprar tortillas, iba a comprar frijoles. En mi carro, vos sabes el carro de los niños cuál era, ¿verdad? Una llanta y un palo. Hacía las compras como una llanta y un palo, ahí iba feliz el niño. Así andaba yo antes, feliz. ¿Qué comían? ¿Cómo era el ingreso para la casa? Bueno, mi papá taxeaba. Mi papá taxeaba. Mi mamá trabajaba en un lugar que se llama El Cóndor, en Granada, donde hacían pasteles, repostería, muchas cosas. Y ahí, pero de una más del otro, pasaba una pobreza grande. ¿Cómo fue la época de la escuela de Ricardo Mayor? Bien. Primero que nada, gracias a Dios a mis padres, ¿verdad? También que me pusieron a estudiar. Y pasé toda la primaria, primer año, segundo año, después del segundo año, como ya medio del segundo año, expulsado a Ricardo. De ahí, peleando. Pero sí, mi niño fue sufrido bastante. Mucha pobreza tuya. ¿Qué recordás de la pobreza, la comida como era, las limitaciones en la casa? Era muy pobre, hermano. Muy pobre, levantábamos mucha hambre. A veces comíamos un tiempo de comida. A veces no comíamos de todo. A veces no sobraba la comida. Pero fue una infancia muy, muy sufrida de mucha pobreza. Muchas veces la pobreza mayor que desemboca en delincuencia. ¿Qué tanto estuviste vos vinculado a ese mundo del tipo? No, no estuve metido yo en pandilla, en cuestiones de andar jodiendo a la gente, no estuve metido, hermano. Era un chavo de casa, me gustaba. Me salía como todo chaval, al barrio, era del béisbol, ¿vos sabés? La bolichilla era la mano. Y la machadera. Pero no, ahí me lo pasaba vacilando. ¿Eras pleito en la casa o en la calle? En la casa y en la calle, en la escuela. Es más, jodía tanto en la escuela que me bloqueaba a todo el mundo, que un profesor de educación física fue el que me hizo un bien en la vida. Porque me dice, te voy a proponer un trato. Dígame. Te voy a llevar a un lugar donde vas a pelear diario, para que me prometas que vas a repelear aquí en la escuela. Bueno, y cuando ya me volví a hacer buceo, ya aprendí, el asunto era peor en la escuela. Porque peleaba todo el mundo. Y entonces, era muy mal portado. Ya no me querían aceptar en la escuela. Me aceptaban con condiciones en todos los colegios. Pero ahí tenía que andar. Pero sí, llegué hasta el segundo año y por lo menos sé leer y escribir, sacar cuenta para que nadie me jode en la vida. Pero estudié algo gracias a Dios. Amigos, veíamos a Ricardo el Matador Mayorga comentándonos acerca de las limitaciones que tuvo en su niñez. A continuación, en esta extensa entrevista, él nos comenta de cómo recibió su primer pago. Cómo fue aquel momento donde recibió grandes bolsas, grandes pagues en sus peleas más importantes, como con De La Hoya, Vernon Forrest y Tito Trinidad. Alegre. A cualquiera lo motiva. El que te diga que no lo motiva es muy mentiroso. Cualquiera que gane dinero lo motiva, hermano. Es más, mi primera pelea fueron 35 dólares la primera bolsa que yo me gané. No se me olvida nunca. Y cuando comenzaste a ganar mucho dinero, Mayorga, ¿cómo fue eso? Me lo gané. Gracias a Dios me lo gané. Por el don que él me dio, ¿verdad? De ser bueno al golpe. Me gané. Y sí, contento. Y gané mucho dinero. La verdad, gané mucho dinero. De todas las peleas, ¿cuál fue la que más dinero te dio, Mayorga? Con Jardela Hoya. Con Trinidad y con Berna Forrest. Esas cuatro peleas, en total llegué a adquirir una suma de 7 millones en el punto 8. En esas cuatro peleas. Cuando tenés mucho dinero hay personas que se vuelven locos, se pierden. ¿Eso no pasó con vos? No. El dinero enferma a mucha gente. A mí gracias a Dios no me enfermó. El dinero te corrompió a vos. Sí. En una parte sí, porque estaba muy adolescente de 17, 18, 19, 21 años. Y además no echaba mucho dinero, claro que sí. Y sí, una parte me corrompió. Me corrompió con el alcohol y la droga. Ricardo Mayorga recientemente estuvo siendo afectado por el problema de alcohol, problemas de droga. Y esto fue lo que nos comentó el matador alrededor de esta situación que lo aquejó de gran manera y llegó a generarle grandes afectaciones a su saludo. Le doy muchas gracias a Dios. En verdad. A toda la gente que me apoyó. En el aspecto de que ya dejé el alcohol, me había quedado solo con la droga. Después me internaron, mi familia. Y ya gracias a Dios salí de las drogas también. Te felicito, hermano. Claro. ¿Cómo es el mundo de la droga desde tu perspectiva? No es bueno. Tener el momento, la joderera es el momento. Es como el borracho. Un borracho, vos lo ves normal, sencillo, triste, una acera. Pero ya le das para una media y ya tiene la botella y ya comienza a pegar hasta grisito y se ríe con todo el mundo después del primer trago. ¿La familia, tu esposa, tus hijos, cómo te ayudaron a salir de ese mundo de las drogas? Me motivó, número uno, mis dos hijos pequeños. Mi mamá y mi esposa. Me motivaron mucho, me ayudaron mucho. Y le doy gracias a Dios que salí de eso porque nadie nace con vicio, hermano. Nadie nace con vicio. ¿Cómo te metiste a ese mundo? Yo mismo, solo. Todo el mundo se mete solo. Nadie dice a nadie. Eso es muy mentira que la gente corrompe algo. ¿Estás totalmente liberado? Libre, gracias a Dios. ¿Libre 100%? 100% hermano. ¿Mentalmente cómo estás recando, mayor? Muy bien, hermano. La verdad, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Mayor, que hay muchos boxeadores que luego de esos carreras reciben algunos golpes y quedan un poco afectados. ¿Cómo ha estado tu estado de salud? No, mi estado de salud muchas veces me lo dice y lo nota. A pesar de que pelear hace bastante tiempo, tantos años, que hay que hacer bien de la cabeza porque, en verdad, muchos boxeadores quedan golpeados, quedan mal. Y, amigos, en la parte medular de la entrevista, algo que verdaderamente me impactó fue cuando Mayorga me comentó de que él desea un acercamiento con Dios. Sobre ese tema de Mayorga y el deseo de leer la Biblia, de ir a una iglesia, de tener a alguien cerca que le hable de la palabra de Dios, lo vemos a continuación en esta extensa entrevista en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. ¿Por qué tenés necesidad de la palabra de Dios? ¿Por qué tenés necesidad de la palabra de Dios? Es decir, yo ya conozco, ya conocí de él. Entonces, yo, antes de morirme, yo quiero estar cerca de él, tener conocimiento de todo lo que, cuando él vino al mundo, a la tierra, lo que él predicó y lo que él dijo. ¿Quieres tener una reconciliación con el Creador? Claro. Porque yo no quiero morirme y que me diga él después. Supiste de mí, hablaste de mí y nunca me buscaste. Yo tengo que buscar a Dios. ¿Has tenido esa persona que te ha hablado de la palabra de Dios últimamente? Quiero. ¿Nadie se te ha acercado a mi palabra de Dios? No. Sí, varias veces me han hablado. En la calle hay gente que me para. Mira, ¿tenés tiempo que te voy a hablar? Claro que sí, me paro y escucho. ¿Pero querés que alguien venga aquí a tu casa? Claro. Siempre que abran la palabra de Dios. Claro. Tienes esa necesidad. Bastante. O sea que, ¿has pensado ya que a tu edad, a mi edad, ya estamos muy vulnerables y que podemos partir en cualquier momento? Claro. O sea que todos somos de la muerte. Sí. Porque si de mañana muero quiero irme, como dicen, teniendo mayor conocimiento de Dios. ¿Te gustaría ser pastor? Me gustaría predicar la palabra. No pastor, pero me gustaría, por lo menos un día, no sé, ir como a un lugar que tiene una multitud de gente y hablarle de Dios. Me encantaría. Si te invitan a una iglesia, va. A las iglesias que me invitan siempre he ido. Le quiero dar muchísimas gracias a la señora Carmen, que es dueña del centro de la Águila, donde yo estuve. Porque fue algo que me hizo recapacitar, me hizo pensar, y de ahí salí haciendo un pacto con Dios. Fue un favor, algo grande para mí. ¿Qué te decían ahí? El centro de la Águila me gusta porque es algo bonito que te dan terapia, te dan charlas y te hablan de Dios también. Algo que me gustaba que siempre para, cuando decían ellos sesión, que la sesión es como dos, tres horas. Entonces, en el momento que íbamos a sesión, siempre teníamos que ponerlo de pie y repetir las palabras que ellos tenían como varios, no sé cómo explicarlo, si es como himno o como canto. Pero era algo que siempre, cuando estábamos ya todos los reunidos, el montón de personas que estábamos ahí, entonces nos poníamos de pie y teníamos que, uno de los jefes decía, señor. Y entonces, ya cuando él decía, señor, ya el resto ya continuábamos nosotros. Decíamos, señor, aún no soy lo que quiero ser, ni siquiera soy lo que debo ser. Pero gracias, señor, porque no soy lo que antes era. Toma mi voluntad y mi vida, guía mi recuperación, enséñame vivir solo por hoy. Cosas así me gustaban. ¿Qué reflexionaste en la Águila? Muchísimo. ¿Por ejemplo, algo que ya haya llegado realmente? Me dejó el corazón. Además, estoy tan agradecido por la Águila, que para no volver a caer nunca en droga. En ese lugar de la Águila fue donde me di cuenta que podía hablar con Dios y hacer un pacto con él. Y hice un pacto con Dios para no caer nunca en la droga. Amigos, espero que haya sido de su agrado esta extensa entrevista con Ricardo el Matador Mayorga. Recuerden darle click a suscribirse, click a la campanita para que cuando subamos un nuevo video. Usted sea el primero en conocer la mejor información deportiva nacional e internacional aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Recuerden, esta entrevista llegó a ustedes también por el patrocinio de Lucalsa, la empresa líder en la distribución de lubricantes Delo, Ursa, Havelin y Chevron. Hay que estudiar en la mejor universidad de Nicaragua, Universidad Americana UAM, los mejores posgrados, maestrías empresariales, como también los mejores cursos de inglés. Recuerden, si va a soldar, hágalo con la mejor soldadura de Nicaragua, la soldadura de los nicaragüenses. Ella es soldadura Lincoln Electric y es distribuida por Cassa McGregor. Y el canal de YouTube de Carlos Alfaro León también llega a ustedes por cortesía de Servinorte, la empresa que le da seguridad a su negocio, pueden llamar al buen amigo Guillermo González o bien a Roberto González Crowley al 22 31 78 44. Con cámara del buen amigo José Luis García. Les ha informado a todos ustedes Carlos Alfaro León. Hasta la próxima. El canal de YouTube de Carlos Alfaro León fue presentado por... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.